Para lucir a la vanguardia en Premios Tu Mundo, me inspiré en el look de la pasarela de Jorge Duque, uno de los diseñadores más contemporáneos de Colombia. La mirada es la gran protagonista con mucho dramatismo, sombras plateadas en todo el párpado y un calineado ojo de gato que podremos recrear en casa para una noche especial, que uno recomienda la experta Natalia Mejía. Nunca hay diferencia, donde arranca abierto al principio y termina abierto al final. Igual, arriba y abajo. Esto es un estilo muy de pasarela, muy de puesta en escena. Realmente, ¿qué es lo que uno puede hacer? Es utilizarlo en la parte de arriba. Y aquí viene el truco para un delineado perfecto. El tip chévere para el ojo de gato es esto, vamos a decir, ¿cómo han sido los pinceles? Sí, normalmente aplicarlo con el delineador porque viene súper complicado. Pero lo más fácil es ir a la almacén de arte y comprar cualquiera de estos dos pincelitos para el delineado en la parte superior del ojo y queda espectacular. A la hora de recomendar un peinado ideal para la noche de Trenos tu Mundo, nada más fresco y moderno que una cola de caballo. En la pasarela de Jorge Duque vemos una cola alta, recogida, templada, pero tuvo dos estallitos súper chéveres. Uno fue que la colita al final del trocito lo envolvimos en pelo. Este es un tichito que hace ver el look súper bonito. Y otro fue todos esos pelitos que sacó afuera del peinado que no tuvieron laminado, que uno muchas veces dice, como, ¡ay no, va a ser súper feo! Cuando lo hacemos de gusto y echamos un poquito de la quinta, ha de ver el peinado mucho más chic y elegante. Las diademas o accesorios de metal son una alternativa moderna para rematar el peinado. Con este cabello y maquillaje tan moderno y atrevido, recurrí a la estilista Irma Martínez para que nos diera sus sugerencias de vestuario. Bueno, hoy tuvimos la suerte de tener a Jorge Duque con muchas tendencias que le están viendo a la pasarela internacional y que serían ideal para Premios Tu Mundo. Vi, por ejemplo, cuero muy delgarito que se puede mostrar en esta temporada de verano. Mucho, mucho kifón. Que, claro, él lo estaba mostrando de pronto a la pasarela un poco más elegante. Podemos tenerlo en versión con T para un evento como este. O largo, que se pone en el sectorio un poco más sencillo. Puede ser también adecuado para este día. Vayan tomando nota para esta alfombra azul de Premios Tu Mundo que ya se aproxima. Sí, lucir frescas y modernas es el reto. Para un nuevo día, Kika Rocha.